Con miras a promover el fortalecimiento y modernización del control fiscal en el Magdalena, mediante el mejoramiento de los procesos administrativos, la integración de las nuevas tecnologías y la divulgación de las acciones de control fiscal, la Universidad del Magdalena y la Contraloría Departamental suscribieron un convenio marco de cooperación interinstitucional. Hoy es un día importante para la entidad, para la Contraloría, porque se materializa una propuesta que se presentó a comienzos de año para el periodo 2020-2021 en la apuesta a la modernización de la entidad y que se materialice con la Universidad del Magdalena es de un agrado absoluto. Ingenieros y señor rector, uno escucha hablar de la Universidad del Magdalena, uno entra a la Universidad del Magdalena y uno respira eficiencia y eficacia. Quiero reconocer a la Universidad del Magdalena como la mejor entidad pública del departamento. Creo que fue una experiencia muy importante que retomamos en este convenio, en el espíritu precisamente que nos anima de ir sembrando sobre lo sembrado, construir sobre lo construido y darle un mayor alcance, que es lo que queremos en este nuevo convenio. Entre los alcances de este convenio está la divulgación de la información pública, para lo cual la Contraloría tendrá un espacio radial semanal en la emisora cultural Unimatalena Radio, con la finalidad de promover y difundir campañas institucionales de prevención de la corrupción.